Nosotros hace 16 meses que sufrimos esta situación y nos trae economía desde lo personal. Yo soy presidente del centro de transportistas, vemos que cada vez son menos los fletes que nosotros desarrollamos. Es más, nosotros estamos trabajando ahora en la zona de que es Pellegrini y ampliamos nuestra zona para darle respuesta a todo nuestro sector que es un grupo grande de transportistas y que, bueno, los surgen los distintos apremios de compromisos, de cuota y las necesidades básicas. En el partido de Villegas andaremos entre 1.000 y 1.200 camiones, más lo que se suman en época de cosecha que viene gente de todos lados, de la zona y de lugares más lejos, porque, bueno, acá es una zona núclea, una zona de mucho trabajo, de mucha cosecha y, bueno, hoy no hay ni para nosotros. Así que esto, a pesar de que en este momento la situación es muy grave, creo que lo que se viene es mucho más grave aún. Hoy por hoy acá en nuestro partido mucha gente está trabajando en América, es nuestro partido vecino. Y, bueno, como te decía Gustavo, nosotros estamos trabajando ahí todos juntos en la zona de Pellegrini. Y, bueno, hay que ir salvándose como pueda porque, bueno, ya te digo y como te dijimos, es muy difícil y va a ser muy difícil, mucho más difícil aún lo que se viene. Más allá de que Villegas es el estado catastrófico, ¿cómo releva más o menos el estado general de los caminos rurales, tanto acá como en los otros distritos? No, el estado general acá totalmente todo, o sea, es una catástrofe. No hay caminos por ningún lado, ya veníamos luchando en la cosecha anterior, se venía luchando bastante con los caminos y ahora actualmente, bueno, directamente nos colapsaron. No se puede andar más porque, bueno, los canales son los caminos hoy por hoy, así que es intransitable, te diría, el 99% de los caminos donde se tiene que sacar la cosecha.